estos 100 años de este club, así que le damos la bienvenida a Enrique Badano, es un gusto que estés aquí con nosotros, bienvenido y felicitaciones por estos 100 años del club. Bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo fue? Esto ocurría el lunes próximo pasado, ¿no? Los 100 años de Aguada. ¿Cómo fue esa celebración? Sí. ¿Estoy hablando con Jocas? No, Jocas lo tengo a mi costado, ahora este toco que está acá. Ocho, te mando un abrazo grande. Debe ser el autor de esta travesura. Dígame nomás. Te decía, te preguntaba, ¿cómo fue para vos esta celebración del lunes pasado? Enorme, una satisfacción enorme. Para una persona como yo, que tengo 86 años y que he vivido prácticamente 70 y pico de años ligado a la institución, es algo increíble haber podido tener la suerte de tener la salud necesaria para poder llegar a vivir este momento. Magnífico. En esta celebración, ¿qué recuerdos te vinieron a la mente? ¿Cuáles fueron los primeros recuerdos que te vinieron? Los recuerdos son enormes, desde el punto de vista sentimental y desde el punto de vista de las personas. Yo llegué al Club Aguada con 13 años, en el año 48, porque la cancha se instaló a la vuelta de mi casa, en la calle Fraga. Y desde el año 48, no paré de estar jugando, dirigiendo, colaborando, hasta el año 71. Y después de ese año, colaborando de otras maneras, de manera digerencial, de manera económica, en fin, de la manera que pudiera, de acuerdo a lo que pudiera. Para mí, llegar a cumplir 100 años esta institución, que pasó del amateurismo más puro, más puro, a un profesionalismo, sin perder nunca su estilo, su alma, su espíritu. Y llegar a 100 años con un estadio realizado, con algunos campeonatos obtenidos, es algo... solamente lo podía decir alguien que tuviera otra, digamos, facilidad de palabras para llegar a expresar todo lo que puede sentir una persona, que llega a ver un sueño tan grande realizado. Enrique, ¿qué te parece que tiene Aguada que lo hace tan especial? ¿Cuál es la esencia de un club que, como decís, arrancó de la simpleza y se ha transformado en este monstruo? Es un club que tiene un club que fue formado en el año 22. Y luego de pasar enormes vicisitudes, porque en principio no se llamaba Aguada, durante unos días se llamó América. Recién el 22 de febrero, la gente del barrio, Dicorcia, Gardone y otra gente trascendente, lo denominó Aguada, lo fundó como Aguada. Y... ingresó allí en la división que correspondía de la federación, que era intermedia. Y luchó durante varios años, saliendo campeón de intermedia, resignó a subir, porque consideraba que no tenía las armas necesarias para llegar a primera. Hasta que en el año 30 y pico, creo que fue 34, logró llegar a primera división. Pero, como todas las cosas, llevó un tiempo grande, se fueron muchísimos jugadores. En un momento estuvo por llegar a disolverse, pero la enorme vocación, el enorme amor de mucha gente, hizo de que se subieran divisiones juveniles y se trajera alrededor del año 40 a un equipo que durante cuatro años salió campeón federal. Creo que no existe ningún equipo, no sé ahora, que tenga cuatro años seguidos de campeón federal. Claro, 40, 41, 42, 43, ¿no? Y después en el 48, en el 48 te tocó ser parte. Exactamente, te tocó ser parte. Pero está bueno también que cuentes, Enrique, porque Aguada después durante muchos años, muchos años, prácticamente 37, después de aquel título del 76 y la obtención de la Liga Uruguaya 2012-2013, fueron muchos años sin un título. Para un equipo tan popular y de tanto arraigo, ¿cómo fue convivir sin un título durante tantos años para el hincha? Te hago un pequeño agregado. No solo vivió todo ese tiempo sin obtener ningún título, sino que parte de ese tiempo vivió sin cancha. Claro, exacto. No tenía cancha. Eso, como tú sabes, en otra época del básquetbol, la formación de juveniles era muy importante para nutrir la primera división. En mi caso, por ejemplo, yo soy campeón de menores del año 51 y campeón de novicios del año 52. Todo hecho como visitante y jugando en la plaza de deportes de General Flores y Cuñapirú. La cancha que había en Lenguas, como tú sabes, se liquidó porque allí se instaló el Instituto Valle de Ordóñez. Y de allí Aguada pasó a la calle Fraga, en Martín García. Y de allí, en Fraga, donde está ahora Canal 12, cuando se construyó Canal 12, se expandió Canal 12, Aguada tuvo que dejar esa cancha. Y estuvo desde el año 48, 49, hasta el 52, 53, que recién pudo comprar un predio, que era un conventillo, en la calle San Martín. Y recién en el año 52, 53, pudo tener una cancha de tosca abierta para volver a jugar en ella. Así que fíjate que si hubo gente que sufrió todas estas contingencias y siguió pegada a esa camiseta, te va demostrando que es un club que para doblarlo se necesita un poquito más que todas estas cosas. Porque además de todo eso, sufrió suspensiones enormes, suspensiones de seis meses, que lo hicieron subir y bajar de primera a segunda división, incluso en un año, hasta tercera B. Aún así, Aguada siguió pegado a sus más caras tradiciones y logró subir y subir y subir hasta llegar nuevamente a primera. Y posteriormente, con el trabajo de muchos dirigentes, muchos dirigentes y mucha gente fantástica, pudo arrimar hasta el año 74, en el cual Rubén Bula hizo salir campeón al Club Atlético de Aguada. 74, 76. Ahí apareció Mario Viola, que dio un impulso enorme, porque en ese entonces, en el básquetbol uruguayo, no había extranjeros. Y la presencia de Mario Viola con sus dos metros y pico fue fundamental para obtener esos logros. Mocho, ¿te salió caro Aguada en tu vida? ¿Dejaste mucha plata en Aguada como colaborador que fuiste durante tanto tiempo? No, no. No, no. Lo que dejé en Aguada... Tiempo. ...fue poder... Lo que dejé en Aguada fue poder disfrutar de mi familia como me hubiera gustado. Mi señora, mi hija, todo eso lo puse en aras de un amor inconmensurable. Por supuesto que ellos lo comprenden muy bien y me acompañaron muy bien, pero a Aguada yo le di todo, absolutamente todo, dentro de mis posibilidades. Aguada me retribuyó siempre con mucho cariño y mucho respaldo. Enrique, arriba muchachadas, el clásico grito de los parciales de Aguada, ¿tiene algún origen? Se sabe o surgió... Sí, el origen surge, el himno lo hizo el Huesito Pérez, que había hecho otros himnos. Es un himno de batalla. Hay otros himnos que no se encuentran. Por ejemplo, ya suena la pitada y a la cancha van a entrar. Alegre muchachada que va dispuesta a triunfar. Y ahí sigue, ¿no? Es enorme, es enorme, es enorme. Es un sentimiento muy grande. ¿Cuáles son las diferencias que ves entre el básquetbol de aquellos tiempos y el de ahora? Bueno, el básquetbol de aquellos tiempos era amateur. Este es profesional. No me parece mal ni lo uno ni lo otro, de ninguna manera. Pero para que ustedes tengan una idea de la situación cual era, cuando nosotros jugábamos un partido de primera división y ganábamos, el premio era ir a cenar. Íbamos a cenar a la calle Sierra, allí en un bar que existía. Y con el tesorero muy cerca, para que nadie comiera dos platos. Porque la situación económica siempre fue muy difícil en el Club Abogada. Muy difícil. Para decirte, en esa época, por ejemplo, en el caso mío, como el de otros compañeros, nos comprábamos los zapatos. Las medias, las vendas. Recibíamos la camiseta. Y era un... Un honor, un orgullo. Un honor enorme. Sí, sí. Yo, por ejemplo, que empecé en Menores con mi hermano, que ya ha fallecido, pobre, hace un par de años. Mi hermano, por ejemplo, cuando jugaba en Menores, los menores jugaban los domingos de mañana. El sábado de noche ya se acostaba a dormir con la camiseta de Aguada puesta. ¡Ay, mi amor! Eso es un sentimiento muy grande. Por eso es... Cuando ustedes me dicen por qué se ha mantenido Aguada todo este tiempo, y se ha mantenido porque tiene un origen popular, y las cosas cuando son de origen popular, bien nacidas, bien nacidas, son inmortales. Tal cual. Ese origen popular que vos decís, hace que Aguada tenga adeptos e hinchas en todos los barrios, porque de repente no se da con otros clubes, ¿no? Aqueles hinchas del club, del barrio, porque justamente viven en el barrio. Pero de Aguada se habla, yo diría, no sé, pero creo que en todo el país, ¿no? Encontrás, por lo menos en Montevideo, encontrás en todos los barrios, un hinchado. Lo que sucede es que Aguada y su hinchada es contagioso. Cuando uno ve un equipo con esa hinchada, ese amor, esa adhesión, y ese cariño por la camiseta, y la obra construida, con pocos recursos, y muchas habilidades de todo tipo, la gente se entusiasma, porque esa es la idiosincrasia, casi te diría, de una buena parte del pueblo uruguayo. Se hace hincha de ese esfuerzo, decís vos. Sí, claro. Y aparte, hincha de Aguada, es hincha de Aguada. Pero hay hincha por todos lados, ¿eh? Sí, pero estás alineado, Enrique, a Aguada se lo ama o se lo odia, como que no hay término medio. Sí, sí, claro. No, yo lo viví eso, yo lo viví. Yo lo viví en carne propia eso. Yo no voy a dar nombres, pero yo participaba de una preselección de básquetbol, que estábamos haciendo unos ejercicios, y en hacer un ejercicio yo me equivoco. Y el técnico que estaba allí, me dijo, bueno, ¿qué querés? Vos sos de Aguada. Y dice, son unos ordinarios. Entonces, yo lo viví en carne propia eso. Mucho tiempo lo viví en carne propia. No de toda la gente, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo sigue, Enrique? ¿Este mes van a seguir, este año, con más festejos? ¿Cuál es la idea del club? No, 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 creo... Los festejos del club habría que preguntarle a la directiva. Yo no integro a la directiva. Pero lo mejor que nos pueden dar los muchachos es clasificar y volver a salir campeones. Y no estamos lejos este año de poder lograrlo. No estamos lejos este año de poder lograrlo. Hay un rival serio que es Biguá. Pero los demás son todos jugadores accesibles. Muy bien. Bueno, Enrique, felicitaciones. Placer enorme. Gracias por atendernos. No, no, el agradecido soy yo. Ustedes me han hecho esta entrevista a mí, pero crean que a través mío podría reflejar, yo podría darle innumerable cantidad de nombres que han hecho para el Club Aguada, cosas muchísimo más trascendentes que yo y que están en el anonimato. Es otra de las cosas que hace grande el Club Aguada. Qué lindo. Gracias. Un abrazo grande, Enrique. Un abrazo. Un abrazo. Que pasen bien. Igualmente, gracias. Muy bien. Como cuando eras amateur, lo arreglabas con la formativa. Y de repente, también a la hora de poner plata, era otro número. Se arreglaba con chiquita. Pero hoy por hoy, que te tenés que nutrir extranjeros, hay que ponerla. Sí, sí. Y es la gente, o sea, llegados que tienen amor al club y que ponen y que ponen dinero. Sin tener una retribución lejos económica, es la satisfacción de poder apoyar a tu club para que sea campeón. Y además, por lo que dice Enrique, también va más allá de lo que es el básquetbol en sí, el tema de lo que es el barrio, la institución y lo que hacen. Tiene un tema social, ¿no? Claro, social. Lo que genera socialmente. Totalmente. Ese encuentro, ¿no? Todos los domingos o los sábados, los chiquilines. Yo lo viví con mis hermanos chicos yendo todos los fines de semana y se genera una comunidad linda realmente, ¿no? Que trasciende el deporte. Igual. Bueno, muy bien. Volvieron las...